Son muchas las características por las que la trufa es una de las más codiciadas para los chefs y cocineros de todo el mundo. Son su sabor, olor, escasez y precio las que marcan sin ninguna duda esta característica de exclusividad y distinción. Abejar también se ha hecho un hueco propio en este aspecto. Son siete las ediciones que esta localidad ha acogido una feria tan característica que cuenta con seguidores fieles que cada año acuden en busca de conocer la todavía más rica trufa negra. Denominada científicamente como Tuber melanosporum, es uno de los valores más importantes de esta zona. No solo en cuanto a las plantaciones, ya que durante dos días se pudieron adquirir las plantas microrizadas. Unas plantas que giran, entre otros, en torno a la encina, el roble o la carrasca, cuya raíz ha sido microrizada para que al cabo de los años, unos cuantos por cierto, estos árboles escondan entre sus ramas arraigadas bajo la tierra el secreto más preciado como es la trufa negra. Pero de estas plantaciones vamos también a otra fuente de ingresos como es el turismo. El denominado microturismo es punto de referencia también para este lugar. Buena muestra es la feria donde hemos dicho que son muchos los fieles y también los curiosos que se acercan para descubrir en primera instancia cómo realmente es una trufa. Porque aquí el abejar la podemos oler, descubriendo de esta manera esas propiedades culinarias que muchos no dejan de resaltar. También podemos observar sus dimensiones. Son muchos los factores que intervienen, entre ellos está indudablemente la lluvia, gracias a la cual conseguiremos hablar de un buen año de cosecha o por su parte una recolección escasa que, como sucede en otros productos agrícolas, será la encargada de marcar su precio. En esta feria el precio de venta oscilaba alrededor de 700 euros el kilo, todo un lujo para los amantes de la trufa. Pero en este proceso no nos queremos olvidar de otros protagonistas que también aportan su granito de arena. Hablamos de los encargados de buscar bajo tierra la trufa negra. Son en muchos casos estos perros amaestrados para la reconfortante búsqueda, sobre todo para ese dueño que entre sus manos posee un galardón tan preciado. El olor fuerte que desprende la trufa negra, tan solo apreciable por una afilada nariz canina, es el delator del lugar donde se encuentra escondidas. Es uno de los momentos más especiales que también se pueden vivir en esta feria. En definitiva, todo un fin de semana completo para intentar descubrir algunos de los secretos que giran sobre el denominado Diamante Negro.